Hola amigos de Free Music, libera tu música, mi nombre es Paulo Uribe, su conductor y en esta oportunidad tengo una invitada muy especial, muy linda por cierto. Ella ha estado en La Voz y ahorita nos va a contar más sobre su trayectoria, sobre sus nuevos proyectos, así que les pido un gran aplauso para Zafiro Guerra. Bienvenida Zafiro, ¿cómo estás? Hola, súper bien, acá tranquila con todos los chicos vacilándonos, vacilándote. Sí, me han hecho, son cosas que ustedes no ven atrás de la cámara, pero me están haciendo un buleo de aquellos, vamos. Cuéntame, ¿desde cuándo nace tu pasión por la música? Bueno, en verdad yo nací ya con esto de la música, desde, no sé, empecé a cultivarla desde mi abuela, mi mamá, mi papá, en verdad toda mi familia canta. Yo canto desde los cuatro años, bueno, se empezó a anotar mis dones para el canto desde los cuatro años y nada, desde ahí no paro, ¿no? Desde ahí digo, yo voy a ser el cantante, tendré una carrera por ahí, pero mi neta es el time. Y en ese estoy, en las dos. ¿Y cómo se siente el tema? Porque yo sé que todo, como tú dices, ¿no? Otra familia es una familia de músicos. ¿Qué se siente crecer en ese ambiente de estar rodeada de tanto hermoso musical? Y tan variado. Sí, súper variado. Eso es lo más sorprendente de eso. O sea, una cosa es que todos somos músicos y otra cosa es que tengan géneros tan variados. Mi mamá es cantante de música de Grigoya, mi papá es internacional. Te canta desde un bolero hasta un guayno, hasta, no sé, la música de Frank Sinatra que le sale espectacular. Mis hermanos hacen rocas, hacen balas y yo ahí me meto el soul y el R&B, entonces es como todo un paquete completo, ¿no? Eso te iba a decir, ¿tú por qué género te inclina? ¿Por cuál estás en el soul? Sí, en el soul, en el R&B, más música en inglés. Mucha gente lo toma como, ay, no sé, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice? ¿Alienado? ¿Alienado? ¿No? Sí, como alienado. Tú dices, ay, qué alienado, tú dices, canta música peruano, música en español, pero uno no alienace, ¿no? O sea, es una cosa que a mí me llena mucho cantar en inglés y sé que lo hago muy bien en movimiento, papá. Ok. Pero es que es algo que a mí me llena y cuando él te llena, obviamente lo haces con mucha pasión y se encuentra. Y se nota, ¿no? Aparte la música es para eso, la música es para hacer lo que uno siente, cómo, o sea, interpretarla de la manera que más lo siente, porque a la final es ese reflejo y es lo que la gente percibe. Exacto. Mucha gente me dice deberías hacerlo de cualquier forma y deberías hacerlo comercial, pero oye, ser cantante es una carrera tan difícil que no me voy a matar haciendo algo que me gusta cantando música que no me viene. Uno tiene que ser cantante, ser cantante, haz lo que te gusta. Cante lo que te gusta. Claro, a la final es como trabajar es algo que no te gusta, o sea, no, o sea, sí. No vas a matar. Así es. Y tuviste la oportunidad de estar en La Voz, ¿cierto? Sí. ¿Cómo fue? Vamos a empezar con esto. ¿Cómo decidiste ir a La Voz? Mira, yo he pasado por un montón de castigos. Todos los programas de canto que se puede imaginar en el Perú, a todo seguido. Ya, ok, hablemos antes de La Voz, entonces. ¿En qué programas has tenido la oportunidad de estar antes de esto? O sea, ninguno. Todo se pasó el casting hasta la etapa, no sé, semifinal antes de salir al programa, en vivo. Pero el primero en el que me aceptan, en el que puedo salir a escena, recién en el que la gente me vea y se dé cuenta que existo, es La Voz. Y nada, en verdad sí, todo bien, ¿no? Ha sido una full experiencia conocer a Kalimba, que ha sido pues como que lo máximo. Y es raro, porque yo quería que él sea mi coach desde tiempos inimaginables, y se dio, y se dio, y dije, es el destino. ¿Y qué tal la experiencia de trabajar con él? Bonita, es una super persona. Creo yo que de todos los coachs ha sido quien más les dedicó tiempo, incluso a los que no eran de su equipo. O sea, era una cosa que él estaba ahí vagando por los estudios, y agarraba ahí, ¿qué están haciendo? ¿Podemos tocar? Ahora es esta voz, esta voz, tú, esto, ya, acá, y se ponía a tocar, a cantar dos horas, o sea, mientras todos estaban maquillándonos, pintándonos, o sea, era una cosa, una locura. ¡Qué éxito! Disfrutábamos y nos llenamos un montón de... ¿Y tuviste la oportunidad también, bueno, acá me pusieron, tuviste la oportunidad de hacer algún grupo, una agrupación entre personas que estuvieron la voz también? Sí, hicimos el intento con Jimena, Jimena... ¡Ajá! Jimena, un gran saludo. Jimena, y es mi mejor amiga, y la amo, pero... ¡Uy, no! Ok, ¡Uy, no! Solo en nervios, solo en nervios, Jimena, te amo, perdóname. Te amo, te amo, solo en nervios, ya, este, es que no lo ponen en Facebook, no lo ponen en Facebook, no lo ponen en Facebook, ya. Ok, es como los cumpleaños, si no están en Facebook, ¿no te acuerdas? ¡Uy, soy una mala persona, te amo, no me odies! Pero, ¿cuál es mi cámara acá? Ya, ya, y así lo van al campo, con ella y con Susan Prieto. Pero, nada, llegó un momento en el que hicimos lo del cover Blue Lips y se dio porque teníamos un montón de tiempo sin estar trabajando en nosotras mismas, ¿no? Todos estábamos de vacaciones, ¿no? Y estaba trabajando o estudiando, entonces teníamos un montón de tiempo. Pasó esto, quisimos cerrar la etapa de vacaciones, cada una por su lado viajando, nos demoramos como 15, 20 días. Al final yo la fregué porque me quedé en Colombia como dos meses y medio y todo se fue al cacho. Sí, que rico, pero todo se fue al cacho ahí con los grupos. Igual lo vamos a retomar, queremos darle un refresh porque sabemos que, o sea, ha tenido un montón de acogidas, ¿sí? Es en el fanpage o en el YouTube, tiene un montón de vistas, un montón de... La gente hasta ahora nos escribe y nos dice, oye, ¿qué pasó? Lo vamos a retomar de todas maneras porque sabemos que funciona y somos uno de los primeros grupos peruanos, digamos, de mujeres que hace esto, ¿no? Entonces, es bonito saber que la gente aprecia algo que de repente no es en español o no es lo nuestro, pero la aprecia porque saben que la hacen con mucho cariño, entonces, de hecho, así lo vamos a retomar. No tengo, o sea, yo tengo la oportunidad de conocer a Silvanita, en algún momento la he conocido, a Susan también me he topado con él en unos eventos, a Jimena, ¿cierto? Jimena, sí. Jimena, Jimena, ya, ok. Te cuyo, chame, vájase eso. Bueno, a Jimena no la conozco, visualmente no la saco, pero sí me parece interesante que haya un grupo, como tú dices, sean pioneras en este, en juntarse, ¿no? Salir de un concurso que, de hecho, se hacen amistad porque se han visto ya bastante tiempo ahí y presentar una propuesta nueva, eso sí es algo que se debería retomar. Sí, de todas maneras, el cover fue lo máximo, fue un éxito, tuvimos también la ayuda de Alvarito Cooper, que es uno de los productores jóvenes más talentosos, digamos, en esta etapa, y Renzo Alí, que nos ayudó con la integración vocal para hacer las voces. Después de un montón del equipo, todo lo conseguimos, como que todos estaban muy abiertos a ayudarnos y apoyarnos en este proyecto, y nada, fue un equipazo, fue incluso el video, es hermoso, entonces. ¿Y ahora qué se viene para Zafiro? ¿En qué está trabajando? ¿Estás pensando sacar disco sencillo? ¿Cómo estás manejando ese tema? Estoy trabajando ahorita en el EP, en la propuesta musical que son 4 o 5 temitas, que también lo estoy trabajando con Alvarito Cooper. Bueno, el primero se llama En Dos Mundos, lo vamos a sacar todavía acá en un mes y medio, y probablemente dos meses con video incluido, pero sí, la propuesta viene con 4 temas que ya lo van a ir saliendo en el fanpage, en el YouTube y todo ese tipo de cositas, ¿no? ¿Y qué género siempre va a ser Soul y R&B? Esto va a ser en español, es una propuesta en español para que la gente vaya entrando o vaya conociendo mi estilo, es una propuesta en español, podría decirse que es un estilo de Natalia Lafourcade o Alejandra María Laura, por ahí algunos toquecitos, con vocesitas, con ese tipo de cosas que hacen de repente un blues o un R&B medio pop, no son los comerciales. Ya, ok. Entonces eso, esa es la propuesta nueva que estoy haciendo. O sea, que antes del fin de año tú ya estás presentando nuevo material. De todas maneras, de todas maneras. Perfecto. ¿Nos puedes cantar un pedacito, algo, lo que tú quieras, lo que tú consideres? Este, no tiene que ser en español, ¿no? No, no, tranquila, es lo que a ti te nazca, que fluya la música. Hay una canción que a mí siempre me gustó mucho, que fue, por eso le estaba comentando a él, que era una de mis mejores presentaciones en la voz, de If I Got You, de Arely Shakiz. Ok. Adelante. Ya, va, va, va. Tú empezaste, tú has empezado. Te hago bullying en cámara. No, 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 ya, ok, perdón. Con ustedes, así lo veo. Ok. Some people live for the fortune, some people live just for the fame, some people live for the power, yeah, some people live just to play the game. Some people think that our physical things define what we think. And I've been there before, but that life's a bore, so full of the superficial, some people want it all. And I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I got you, baby, some people want a dime a ring, some just want everything. But everything means nothing if I ain't got you, yeah, yeah, yeah. Some people live for the fortune, some people live for the fortune, some people live for the fortune. Y ya no tengo fechas confirmadas, pero siempre estoy en el restaurante de mis papás, en Huejita Nomá, que está en la Panamericana Sur, en el Bron de Miraflores. Y el teléfono, puedo al teléfono. Sí, claro, adelante. Es el 258 76 87. Repito, 258 76 87 para reservas, cualquier casita que quieran, ahí está. Sí, aparte en Nuevita Nomá ya sabes, vaya porque se come buenazo. Yo, soy sincero, no he tenido la oportunidad de irme y me encantaría decir que he podido ir. Pero qué bárbaro, las buenas referencias que tengo es... O sea, mira, yo tengo ahí 10 años, creo, y no me cansa la comida, es increíble. Te lo juro, y por eso estoy así. Así que todos tienen que ir a vida. Y es más, ¿sabes qué? Un día vamos a quedar con toda la gente de acá y la vamos a caer en mancha. No mentiras. ¿Dónde te puede ubicar la gente, Zafiro? ¿Tus redes sociales? Sí, estoy en Facebook como Zafiro Guerra Oficial, en YouTube como Zafiro Guerra, y en Twitter como arroba Zafiro Guerra. Perfecto. Bueno, ¿algún agradecimiento si quieras hacer a alguien en especial, aparte de tu familia, tu gente? No, a mis papis que siempre están apoyándome en todas estas locuras que tengo. A ustedes por invitarme, muchas gracias. A ti, porque eres una súper persona. Y nada, chicos, a ustedes, muchísimas gracias. Bueno, con nosotros ha estado Zafiro Guerra. Ya saben, estén al tanto sus redes sociales. Antes de que acabe el año nos va a sorprender con muchas cosas, estoy seguro. ¿Ya han escuchado? Tienen una maravillosa voz. Esa es una semana... ¡Ay, ya! Ok. ¿Algo juntos, ah? ¿Algo juntos? Ah, ah, ya, perfecto. Tenemos que hacer algo juntos. Ya, perfecto, perfecto. Bueno, eso ha sido todo en esta edición de Free Music. Mi nombre es Pablo Uribe, su conductor. Y recuerden que pueden encontrarnos en las redes sociales. Nos encuentran en YouTube como GFTB, y en Twitter y en Facebook como Free Music. Así que conmigo será hasta una próxima oportunidad. Cuídense, nos vemos. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.